El Papa Francisco ha dedicado este fin de semana a las familias. Más de 150.000 personas llegadas de todo el mundo han acudido a la plaza de San Pedro del Vaticano. Antonio Pelayo, cuéntanos. A los miles de familias que ya están regresando a sus hogares, el Papa Francisco les ha dejado una consigna en tres palabras claves. Primera palabra, permiso, pedir permiso antes de invadir la vida de los otros con hechos y dichos gracias. ¿Cuántos días dejamos pasar sin pronunciar esta palabra? Les ha preguntado y perdón. Todos nos equivocamos, pero no debemos dejar acabar la jornada sin perdonarnos los unos a los otros. También les ha pedido a las nuevas generaciones que escuchen a los ancianos. Los abuelos, les ha dicho, son la sabiduría de las familias y de los pueblos. Y los pueblos que no tienen memoria, que no escuchan a los ancianos, acabarán por perder su propia historia. Ha sido el último acontecimiento del año de la fe antes de su clausura el domingo 24 de noviembre. En la esperada jornada de la familia, el Papa Francisco ha presidido la Eucaristía ante 200.000 peregrinos de todo el mundo. Además de la oración y la fe, el tercer pilar de la homilía del Santo Padre ha sido la alegría que se disfruta en familia, la que no es superficial. Una alegría más inmediata ha sido la que han vivido los fieles cuando, al finalizar todos los actos de la jornada, el Papa se les ha acercado. Un baño de multitudes, ya clásico pero que entusiasma.